Los representantes de la Asociación de Productores de Sanzi en el Cantón de Cotobrus manifestaron su necesidad de contar con un puente para evitar el transbordo de los granos que siembran. Así lo dio a conocer su presidente Belisario Mora tras una reunión que se sostuvo con el diputado Gustavo Viales y los alcaldes de Buenos Aires y Cotobrus, José Rojas y Estidio Embarrantes, respectivamente. Las problemáticas que tenemos para poder producir el problema del puente, básicamente, fueron dos temas en la mesa, básicamente la producción, que tenemos problemas en campo, que no tenemos la maquinaria adecuada y en planta que ya a nivel de organización, que no tenemos capital de trabajo, cuando los temas que se trataron y el problema del puente, que siempre tenemos que hacer transbordo y eso demanda gastos, se daña producto. Y además, entonces, la necesidad de la del puente. De acuerdo con el legislador, la zona sur es la mayor productora de granos y se requiere un mayor apoyo de instituciones como el Consejo Nacional de Producción. Hay necesidades que podemos solventar. El tema del acercamiento con el MAC y con el CNP para ayudar en la comercialización del producto. Hay recursos también, por medio de la Ley 9843, que impulsamos recientemente en la Asamblea Legislativa, que le da recursos a las municipalidades para poder atender el tema agrícola, particularmente a Cotobrus y Buenos Aires. Entonces, esto es una herramienta que cerca de 7 mil millones de colores que se van a invertir para la atención de la emergencia. Creo que es una gran oportunidad. Me parece que el tener el acercamiento con los productores habla bien del proceso de ejecución y vamos a darle todo el seguimiento apropiado. Esta es la región que está produciendo más frijol en el país y me parece que hay que darle un soporte adecuado para que pueda seguir siendo exitosa. Los alcaldes coinciden en la importancia de apoyarlos. Sin duda alguna, para nosotros desde la Alcaldía es muy importante poder tener un contacto directo con las poblaciones y más cuando se trata de temas agrícolas que son relativamente importantes para el desarrollo de nuestro cantón, específicamente el de Cotobrus. Y no solamente Cotobrus, del país, que dependemos tantísimo de la parte agrícola. Por eso, muy agradecido más bien por la invitación del CEPROMA para poder participar de esta reunión en compañía del señor alcalde, don José, y también de don Gustavo como diputado de la República. Sancia es una comunidad que es estancia de límite entre Buenos Aires y Cotobrus, en el sector de Bajocoto o el sector de Javillo. Ellos tienen una relación muy estrecha con Buenos Aires porque el acceso al bus le queda más cerca al sector de Buenos Aires, en Bajocoto. Y eso nos hace estar muy cerca. Además de eso, es un sector muy productor, igual como es Changina, como es Colinas y Pilas, y entonces tienen esa relación entre comunidades. Hoy vinimos a apoyarlos, tenemos un proyecto ahí que venimos trabajando desde las municipalidades, los consejos municipales anteriores, tanto el puente que conecta a Bajocoto con Sancia como el puente que conecta a Sancia con Javillo, que son necesarias para el desarrollo de la región. Entonces, hoy vinimos aquí a conversar con ellos, a mantener el apoyo de la Municipalidad de Buenos Aires en la gestión de la creación o el fortalecimiento, el mejoramiento de esa infraestructura vía que es necesaria para el desarrollo de la región. Los productores de Sancia esperan tener el apoyo a sus necesidades.